hey señores buenas 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 a todos buenas a todas señores damos gracias a cada uno de ustedes que están por allí viendo este vídeo señores estamos subiendo este vídeo al canal señores ya que tenemos por acá una impresora epson l3150 como pueden ver en el título del vídeo y en esta ocasión señores estamos tomando así en consideración para hacerle el reset a las almohadillas señores vamos a resetear el contador de esta impresora esta impresora al momento no ha llegado al total de impresiones no está al 100% pero vamos a tomarla como ejemplo para que vean el procedimiento el proceso de cómo se puede hacer esta parte entonces yo tengo para acá los archivos voy a estar demostrando en breve para que así digamos de alguna forma de la puedan ir haciendo ustedes por allá voy a dejar el archivo que van a utilizar con el reset y el que y en el activador de esa aplicación la voy a dejar en la descripción recuerde debe tener paciencia al descargarlo ya que está a través de un cortador de esa manera usted nos ayuda y tenga un poquito de paciencia entonces señores también aprovechando para evitar a cada uno de ustedes que no se han suscrito de los que suscriban al canal y aquellos que ya están suscritos que se hagan miembro de nuestro canal todo está ahí abajo activando la campanita el botón de unirse como tal entonces y vamos a ver por acá si todo está correcto vamos a ir directamente señores a lo que es lo que es la aplicación mire yo lo voy a dejar como les mencioné en el link de la descripción en el link de la descripción el archivo que tendrá este yo lo tengo descargado por acá verdad pero les voy a mostrar el proceso para ustedes descargar el mismo mire en la descripción ustedes van a encontrar ese link para ese link deben de tener paciencia esto no tiene virus sino que son páginas verdad con publicidad y a través de las cuales está el archivo mire aquí me voy a esta parte donde dice continua con paciencia le doy vuelvo nuevamente acá al botón vuelvo le doy por aquí van a aparecer muchas ventanas de esta con publicidad cierro esto por acá vuelvo y lo cierro le doy por aquí nuevamente nos puede aparecer una imagen de esta para seleccionar cualquier tipo de figura selecciona lo que son los puentes tal cual lo está pidiendo con paciencia pero lo hay entonces vamos a cerrar esta ventana aquí y vamos a darle a verificar por aquí continuó otro captcha tener un poquito de paciencia y está contando para así descargar el reset mire por acá vuelvo le doy este es el archivo a descargar que tiene el reseteador del contador de la impresora si su impresora está ya parpadeando la luz de la tinta y la luz como tal del papel de atasco y le dicen que hay que llevar a soporte técnico esta es la aplicación que necesitamos vamos a descargar ya yo la descarga ya puedo cerrar todas estas ventanas no son útiles y el archivo se descargó bien entonces en esta parte en él lo que es el navegador usted posiblemente no lo ven descarga automáticamente usted se va aquí se va descargas y aquí el sistema operativo le pide que le hace una recomendación dice que podría ser peligroso pero no es peligroso lo único que tiene un key in verdad que activa lo que es la aplicación le doy por aquí a conservar le doy a continuar de todos modos y ya el archivo está en nuestro computador listo para usarse mire por aquí como pueden verlo este fue que descargamos ahora y ese yo lo tenía descargado entonces vamos a cerrar aquí y por acá entonces tenemos lo que es la aplicación que descargamos aquí como usted puede apreciar tenemos lo que es la aplicación que vamos a ejecutar que sería esta de acá y tenemos lo que es el key in que nos va a permitir activar dicha aplicación aquí están las dos entonces vamos a ver por acá vamos a copiar esto que dice id licencia para registrar recuerde usted que está esta aplicación lo vamos a instalar y es válida para este equipo con esta licencia voy a ir aquí donde dice license id aquí está verdad pegué esto aquí y le doy donde dice new key perfecto mire por aquí donde me apareció este new key aquí en este botoncito lo puedo copiar ya está copiado entonces me voy acá enter key y coloco esa clave que copie y le doy por acá aquí en esta parte de name for right in key le podemos poner el nombre el nombre de que nosotros queramos verla el este equipo el nombre del equipo señores entonces lo podemos hacer nuevamente sin problema a poner el mismo accesorios para ponerle un nombre o madre no hay ok la la copiamos y la vuelve vamos a pegar acá como no le hemos dado ejecutar ese es ahí está me parece no sé si la copió a los dos vamos a ver si está todo correcto perfecto señores dice que hay sentido de manera correcta entonces por acá dice presente el modelo del equipo vela aquí de todas formas no aparece select aunque aquí aparece todo seleccionado y en auto selección por aquí nosotros bien seleccionamos el printer que es l 31 50 y lo ponemos en auto selección o lo podemos poner en usb por acá directamente entonces le damos a ok ya luego de aquí señores lo que harían es darle a particular adjustment mode para que nos lleve a la ventana donde estaríamos seleccionando esta opción que dice wasp in pack counter y aquí nos aparece señores la ventana donde nosotros podemos resetear el contador yo por aquí voy a darle acá para chequear cómo va cuántas impresiones tiene le puedo dar a check y ahí mire que dice que el equipo tiene un total de dos mil novecientas cincuenta y cinco impresiones y va al 47 por ciento entonces nosotros simplemente para inicializar volvemos y seleccionamos y le damos acá donde dice inicializa para qué Ponga en cero dice y Ok vamos a ver si todo va correcto Mirenlo por acá señores dice please turn off de printer en este caso lo que hacemos es que apagamos y encendemos el printer para que vuelva a subir nuevamente ya las impresiones y podemos verificar verla cuando el equipo logramos encender y le demos nuevamente marcando el cortejo que está por acá y el botón de check podamos ver ya que las impresiones han subido en cero o sea el contador está reseteado vamos a hacerlo marcamos por acá y le damos a check y fíjese como nos dice que todo está en cero bien entonces señores por acá eso era todo lo que querían traerle en este vídeo dándole las gracias a cada uno de ustedes señores que han estado ahí viendo el vídeo con nosotros de esta parte señores le damos gracias por su tiempo mismo asesorio paso buenas a todos bye bye